Música Abril marca el inicio de la temporada de lluvias en el Valle de Aburrá. Los sistemas nuevos de monitoreo serán instalados en Envigado, Medellín y Girardota. Ya tendremos 17 sirenas que se pueden activar en cualquier momento de manera remota. Actualmente hay monitoreo técnico de crecientes súbitas en 12 quebradas, control que se complementa con el trabajo social. Por alguna razón la sirena llegará a no funcionar por algún problema técnico porque se puede caer el lugar, el poste donde está instalado en un momento crítico. La ciudadanía ya está entrenada para observar la información, para responder a nuestra cadena de llamadas y a la misma comunidad y actuar de manera colectiva. El sistema de alertas tempranas CIATA reporta que en algunas zonas como Sabaneta, Bello y el occidente de Medellín se han medido más precipitaciones de las históricas. Música 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 Música